La Asamblea Constituyente, todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. Tenga la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Sin duda, para lograr este propósito, tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República, pues será aquí, en esta Casa de las Leyes, donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes. El pueblo peruano debe tener seguridad, que no queremos hacer cambios por el simple deseo de hacerlos, sino que muchas de las disposiciones hoy vigentes solo benefician a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestra riqueza a raudales. El Estado debe tener libertad para promocionar, para vigilar y regular, de acuerdo al interés de las mayorías. Ejecutaremos y respetaremos con energía lo que el pueblo decida. Es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una Asamblea Constituyente, ni la elaboración de una nueva Constitución. Tampoco contempla la atribución del Presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente. Solo menciona la posibilidad, la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso. ¿Quiere ello decir que el pueblo está condenado a seguir prisionero de esta Constitución por el resto de sus días? A pesar que la mayoría de quienes votaron en las recientes elecciones y que hoy tiene menos de 46 años no participaron políticamente en la aprobación de dicha Constitución, la respuesta, sin duda, es que no. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes, ni de las autoridades. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República, respetando estrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla, que tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular. Hay quienes cuestionan para qué se necesita una Asamblea Constituyente, si la Constitución puede ser reformada por el Congreso. Quienes hacen esta objeción deberían recordar que el Poder Ejecutivo debe concentrarse en gobernar y el Congreso en legislar y ejercer el control político al Gobierno. Tareas que deben estar referidas a atender los asuntos urgentes de cada día. Por eso, la labor constituyente no puede ni debe estar a cargo de estos órganos. En cambio, la Asamblea Constituyente será elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla en un plazo predeterminado. Un proyecto de Constitución producto del debate político y acuerdo pluralista que será sometido al referéndum cumpliendo este encargo deberá disolverse. La Asamblea Constituyente del Bicentenario La Asamblea Constituyente del Bicentenario debe ser plurinacional, popular y con paridad de género. Su composición tiene que incluir al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, nativos y originarios. Del pueblo afro-peruano, de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de los gremios sindicales y gremiales, genuinamente representados de todo el pueblo peruano.